¿Quién lleva a Gutiérrez al jugado? El Lucas, yo voy a estar atrás de él. Bueno, lo único que les pido es que lo hagan con carpa. Aquí hacen tele y sonamos. Va a salir bien, está todo organizado. Permiso, ¿eh? ¿Hola? Sí, el oficial Cospioli habla. Ah, ok, vamos para allá. ¿Era el jugado? Sí, tenemos que ir. Bueno, a moverse, dale, a moverse ya. A moverse ya, a moverse ya, ¿eh? Ahora recién se van a empezar a mover, ¿qué pasa? Gutiérrez, ¿dónde está? Mirá, menos mal que ese último día que estoy en la brigada y por fin me voy, pero a veces me da no sé qué porque siento que hago falta acá. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa qué? Una ironía. Estoy encariñado con el señor 29. ¿Gutiérrez dónde está? Ya lo vamos a encontrar. ¿Sí? Sí, claro. El tema de Gutiérrez lo vamos a resolver hoy. ¿Hay algo? Sí, hay algo. Permiso, señor. Permiso, señor. Sí, vale, vale. Estamos listos, Laura. Ustedes vayan saliendo, yo estoy yendo para allá. Y cuidado, Lucas, por favor. Quédate tranquilo, está todo bien. No, 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 no sé, es la resaca que tengo, estoy arruinadísima. ¿Te sacó las penas, la resaca? Un poco. No, no, la verdad que no. Todo hay que tomarlo. Ay, es horrible. No es tan feo, vamos. ¿Y vos? Y yo, bien, la pasé bien ayer a pesar de... Yo también tengo un poco de dolor de cabeza. Sí, quiere tener acá. Dale acá, madre, acá. Aquí está, perdón. ¿Lo vieron a Franco? No, ¿por qué? Desapareció. Está más acroba a Gutiérrez, ahora el juez. Está yendo. ¿Y no se habrá enterado? No sé, no sé. Tío. Sí. ¿Lo viste a Franco? Me parece que recién salió. Ay, la puta madre que lo baño. Sí, Ledesma, ¿qué pasa? Franco salió detrás tuyo. Es posible que te haya seguido. Pero la reputa madre, sí. Lo estoy viendo desde acá. Bueno, vos no te preocupes que yo lo voy a despitar. Escuchame una cosa. No vayas al juzgado. No te mantés, Laura. Despita. Está bien, pero vos no vayas, ¿eh? ¿Ok? Ok. ¿Qué tal, muchacho? Hola. Oficial de la policía. Sí, ¿qué necesita? Estamos buscando una colecta para los muchachos de la brigada. Ah, yo no colaboro con la policía. Ah, no colaborá con la policía. No. No, no te lo estoy. No, bueno. No, bueno. No, bueno. Aquí, acá. Gracias. 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 Gracias, bombón, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Estás preocupado? Quédate tranquilo. Ya te van a llamar del juzgado. Sí, ya sé. Hola. ¿De parte de quién? Sí, ya le paso. ¿Vos le diste el directo de acá a Mara? Estela Maris. Mara, boludo, la que os quiere. Sí, sí, Estela Maris. Estela Maris. Hola. Dale. ¿Cómo te va? Gracias por llamar, eh. No lloré. No lloré si colgáis. Debo hablar por teléfono, por favor, te pido. Eh, me encanta que me llames, que, que, que te acuerdes de mí. Hermano, tenemos que laburar. Podés cortar, carajo. Hola. 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 Mirá lo que me... Me cortaste el teléfono, pero puede ser... No te corté nada, señor. No te corté la comunicación. No le podés dar el directo de acá a un civil, boludo. ¿Qué civil? ¿Qué civil? No le des el directo de acá. Es una mina que estaba... ¡Prepárate a trabajar! Pero la... ¡Por favor, loco! Dios mío. Hola. Hola, mi amor. Qué lindo que... Que me... Que me llaves que... No. Tenés un poquito la voz gruesa. No, eh... Sí. Ah, Lucas. Ah. Sí, ahora te... Hola, Lucas. ¿Cómo va todo? Bien. Bien. Yo...